Perfume Christian Dior Aunque ella dice que es de imitación Lento se acercó de su olor me impregnó No sé cómo soy pero te juro que perdida estoy Por tus besos yo me doy el perfume que prefieras hoy Perfume Christian Dior Aunque ella dice que es de imitación Lento se acercó de su olor me impregnó No sé cómo soy pero te juro que perdida estoy Por tus besos yo me doy el perfume que prefieras hoy Vuelve, vuelve, vuelve a mi lado De tu olor yo aún no me he olvidado Baila, baila, baila conmigo Muéstrame tus pasos prohibidos Ese frasco es su arma de destrucción masiva Aunque pasen días su efecto no se me olvida De todas las del club es la más atrevida Competir pa' cualquier otra es batalla perdida Una vez le dije amor Pero no quise estar al lado tuyo Una vez le pedí a Dios Que volvieras a mi más maduro Nada de eso se cumplió Todo de a poco se rompió Lo intentamos pero no No hubo fuego entre los dos Nos quisimos pero hoy Saltan chispas ya no estoy Más en deuda contigo Vivir así es un castigo Ella y su perfume van llamando la atención A mi ya me tiene ganado todo el corazón Quiero ser tu sugar daddy Yo te compro George, George, man Y yo se que tu te pones bien happy Esta noche me vendrás a mi Si te haces la dura caerás en la tentación Dices que no pero por mi tu sientes atracción Déjate querer ya mami Yo te quiero toda pa' mi Si tú te vienes conmigo Juntos ganamos un Grammy Perfume Christian Dior Aunque ella dice que es de imitación Lento se acercó De su olor me impregnó No sé cómo soy Pero te juro que perdida estoy Por tus besos yo me doy El perfume que prefieras hoy Perfume Christian Dior Aunque ella dice que es de imitación Muy lento se acercó y de su olor me impregnó No sé cómo soy Pero te juro que perdida estoy Por tus besos yo me doy El perfume que prefieras hoy Siente, siente, siente mi rastro Al que voy dejando por ir tras tus pasos Persiguiendo tu perfume Ya nada me aburre Déjame ser tu hombre El que más te presume Siempre ser adicto a tu perfume Lo que más me consume E a forces Yeah